de Campañas y Comunicaciones del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOSIC. José Luis, acabamos de ver un video que habla de la diversidad de montañas. Las montañas, sin duda, son, además de entes naturales, lugares con una profunda presencia humana. Y particularmente en los Andes, que son los espacios de montaña más poblados en el mundo. De tu experiencia en el MOSIC, ¿cómo ves esa diversidad? Bueno, buenas noches Miguel, buenas noches Liz. Es un gusto estar acá y compartir este espacio con ustedes. En efecto, ¿no? Hay un impacto negativo del cambio climático con respecto a la conservación de la diversidad biológica, paisajística de la zona de montañas. Pero sobre todo a nosotros como movimiento ciudadano, movimiento de personas preocupadas por el tema del cambio climático, nos interesa este tema del impacto cultural. Muchas de las comunidades altoandinas tienen una relación afectiva, económica, hasta religiosa, en algunos casos con sus zonas de montañas, con sus apus, que les llaman, ¿no? Entonces, esto impacta pues definitivamente en su forma de vivencia, ¿no? En su forma de creer cuál es su relación con su entorno, con la naturaleza. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, nosotros, las personas que vivimos en las zonas urbanas, hemos perdido, como hemos perdido en general la vinculación con muchos otros aspectos de la naturaleza, hemos perdido o no identificamos actualmente cuál es nuestra relación con los glaciares, ¿no? O sea, tienen una importancia económica definitivamente, ¿no? Porque son una reserva de agua dulce para nosotros, ¿no? A partir de ella nos proveen de alguna manera alimentos. José Luis, esa es justamente, ¿no? Para aquellos, las personas que nos están viendo, si nos podrías dar esa explicación más concreta de esa relación que quizás nosotros que vivimos, como dices, en la ciudad, no la tenemos muy cercana o no la estamos viendo. Si podríamos explicar esa relación que tenemos nosotros los que estamos aquí en la zona urbana con las montañas. Liz, ¿te parece si para justamente entrar a discutir un poco más ese tema de la diversidad, el agua, podemos pasar una parte del video que Mocic justamente acaba de presentar sobre el impacto del cambio climático en zonas de montaña? Lo vemos. Gracias. El agua es un poco más grande, pero cada tiempo que hay a Ushakar, casi poco, también. Un destino irremediable amenaza esta conmovedora belleza. En los últimos años, la ciencia ha comprobado que estas nieves no son eternas, que poco a poco se irán dejándonos solo una tibia nostalgia. En 27 años, se perdieron más de 111 kilómetros cuadrados de glaciares. Es un proceso de carácter irreversible, un retroceso acelerado de los glaciares por el incremento paulatino y permanente de la temperatura del medio ambiente. Bueno, después de ver este revelador video, para muchos seguramente algo novedoso, pero sin embargo también habría que señalar que esta pérdida de glaciares se ha incrementado. Hace poco el ministro acaba de señalar que la pérdida de glaciares en Perú se ha incrementado del 22% hasta el 27% o quizás 35% en el país, siendo nuestro país uno de los lugares que tiene mayor cantidad de glaciares tropicales en el mundo. Exacto. ¿No? Claro. Por así decirlo, en promedio, ¿no? El 35%, porque en efecto hay zonas del país en la que la pérdida de glaciares ya llega hasta el 90%, ¿no? Hablábamos un poco sobre cuál es esta relación que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Volver a identificar, al menos… Para explicarle a los televidentes que nos están viendo, ¿no? Las sociedades humanas con respecto a los glaciares más específicamente, ¿no? En el mundo, los glaciares tienen más del 75% de la reserva de agua dulce, ¿no? El agua que consumimos, el agua que sirve para que exista la vida, ¿no? Entre esas, la nuestra. Eso por un lado. Por otro lado, en el Perú decías tú muy bien que más del 70% de los glaciares tropicales se encuentran en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Por otro lado, aproximadamente 10 millones de personas en el Perú dependen directamente de los glaciares, del derretimiento de las aguas de los glaciares en condiciones normales, ¿no? No estamos hablando ni siquiera en condiciones de derretimiento acelerado por el cambio climático, sino en condiciones normales para su consumo, para la ganadería, para la agricultura. E indirectamente, las grandes ciudades, porque al fin y al cabo nuestros alimentos no los producimos, al menos las grandes ciudades costeras donde está asentada la mayor cantidad de población del país, nosotros no producimos mucho de los alimentos que consumimos, dependemos de los alimentos que vienen justamente de la sierra, que se producen justamente con el agua que viene de los glaciares. Entonces, esa es una vinculación económica que deberíamos empezar a identificar y tener más en cuenta, ¿no? Sin entrar al otro lado, al otro aspecto, como decíamos, en un inicio más afectivo, hasta religioso, que tienen las comunidades altoandinas, algunas de ellas todavía, ¿no? Que quizás nosotros ya no, ¿no? Pero que nos da también otra forma de relacionarnos y entender cuál es el respeto que deberíamos tener con estas zonas naturales, ¿no? Tú has mencionado un tema que es muy importante, que tiene que ver con estos diferentes usos que tiene el agua que proviene de los glaciares, y que sin duda el acelerado deshielo de los mismos va a terminar impactando. Tú has mencionado los usos que como personas tenemos del agua, los usos que tienen los pequeños agricultores para su agricultura, y el uso que tienen también los mismos pequeños agricultores para sus medios de vida. Ahí hay una relación que se ha visto en algunos momentos conflictiva, ¿no? El agua como un derecho humano vista desde las personas para satisfacer sus necesidades básicas de consumo, versus el agua en otro tipo de usos productivos como la agricultura, incluida la agricultura de subsistencia, y también el uso del agua en actividades industriales. Esa es una dimensión, digamos, de la problemática que en los próximos años vamos a vivirla más intensamente, y donde ciudades de la costa, como has mencionado tú, pero como nos están viendo en Cajamarca, nos están viendo en Cusco, nos están viendo en Bolivia, en La Paz. El problema de las ciudades grandes no es solamente un problema de la parte baja, es también un problema de la parte media y alta de la cuenca. ¿Cómo ven ustedes como Movimiento Ciudadano esta problemática de la multiplicidad de usos, y los usos que terminan siendo competitivos por el agua? Bueno, un poco eso está directamente vinculado, mejor dicho, a la mirada de desarrollo que queremos tener, ¿no? Como país, como sociedades, ¿no? Hacíamos referencia en todo caso en un inicio al impacto directo al pequeño agricultor, a la pequeña ganadería, pero dentro de esta mirada también de la agricultura intensiva, que depende, que es básicamente para exportación, que depende, por ejemplo, de los proyectos de irrigación, ¿no? Si queremos mantener esa mirada de desarrollo, que tiene muchos cuestionamientos, pero bueno, no es el tema, ¿no? Igual, o sea, hay que preocuparse en todo caso también por la conservación de los glaciales, porque esos proyectos de irrigación dependen también precisamente de las reservas naturales de agua dulce en las zonas de glaciales. Entonces, proyectos de irrigación de Chavimochi, que los proyectos de irrigación que están en planificación, teniendo en cuenta la pérdida de esta reserva, ¿qué sostenibilidad pueden tener? ¿no? Eso es importante tenerlo. Y la mirada más bien del movimiento ciudadano frente al cambio climático, como sí, a nivel de la región andina, ¿no? O sea, tenemos información concreta de lo que viene ocurriendo en Perú, pero digamos, ustedes también tienen una mirada más a nivel de la región andina. ¿Qué nos podrías decir sobre la situación de lo que está ocurriendo? Mira, felizmente acá en el Perú el tema de los glaciares todavía pasa por el tema solamente de la conservación de reserva de agua dulce, ¿no? Felizmente no entramos a ese conflicto entre actividades extractivas en las zonas glaciares, que podría pasar, que podría pasar, ¿no? Porque pasa ya en Chile, porque pasa ya en Argentina, ¿no? Deberíamos tenerlo en la agenda para que no pase, ¿no? Porque la política de desarrollo extractivista todavía no está en cuestionamiento o todavía no tiene un planteamiento más sostenible en todo caso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la posición del Perú en las negociaciones internacionales no deja de ser tibia, no deja de ser una posición no muy fuerte en todo caso, ¿no? No deja de ser una posición que negocie en bloque por sus limitaciones económicas, por la cantidad de representantes que suelen ir a estos espacios de negociación internacional, por la posición del Perú, etcétera. Pero, yo creo, con respecto a este tema de glaciares específicamente, ¿no? Que nos da un argumento fuerte, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que ya hemos dicho, ¿no? Que tenemos un patrimonio natural tan importante, ¿no? Más del 70% de glaciares tropicales. No es solamente un patrimonio del cual nos deberíamos sentir orgullosos nosotros los peruanos. Es un patrimonio del mundo, de cierta manera, ¿no? Entonces, yo creo que nos da un argumento como para poder negociar mucho más fuerte en estos espacios internacionales con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, con Argentina, con Chile, ¿no? Entonces, un poco es importante ahí que nuestras autoridades y representantes... José Luis, tenemos que ir cerrando, como sabes, el tiempo siempre es ingrato en la televisión, pero no queríamos despedirte sin antes nos dejaras un mensaje para la gente que nos está viendo. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestras casas para ayudar a que estos problemas nos sigan creciendo? Seguramente algo podemos hacer, ¿no? Las montañas están lejos de nosotros para algunos, para otros están muy cerca, pero sí podemos hacer cosas concretas. ¿Cuáles serían esas cosas muy concretas que tú le dirías a los televidentes que comiencen a hacer? Bueno, lo concreto es tomar acción cotidiana frente al cambio climático, ¿no? Este problema del derretimiento de los glaciares es la causa más visible del calentamiento global y del cambio climático en el mundo. Entonces, si queremos hacer algo, no es pues ir y cuidar el glaciar y estar solamente preocupados por ello, sino es tomar acción frente al cambio climático, ¿no? Y tomar acción frente al cambio climático implica tomar conciencia, demandar a nuestras autoridades políticas claras frente al cambio climático, tanto nacionales como una posición internacional mucho más clara, ¿no? Lo cual implica un rol político como ciudadano, ¿no? Y lo segundo es nuestros hábitos cotidianos, ¿no? Hábitos más sostenibles, ¿no? Empezar a reciclar, empezar a agarrar los recursos como el agua y la energía, cuestionar un poco nuestros hábitos cotidianos como el de transporte, ¿no? Utilizar menos los vehículos que emiten muchos gases de efecto invernadero, empezar a pensar en la necesidad de utilizar vehículos más sostenibles, ¿no? Hay una serie de hábitos cotidianos que impactan, que generan gases de efecto invernadero que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Consumir productos orgánicos puede ser mucho mejor para el planeta que consumir los productos convencionales, ¿no? Bien, José Luis, yo creo que tú nos has dado bastantes ideas de por dónde debemos ir. Sin duda este tema es bastante amplio como para poder agotarlo aquí. Te comprometemos desde ya a ti y al propio MoSIC a seguir acompañándonos en los diferentes programas que tenemos y donde podamos seguir profundizando sobre estas diferentes estrategias. Muchas gracias.